Agradecidísimo de Bruno por esta invitación, por esta instancia que creo que es única, como creo que lo decía Carlitos Figueroa, que nos reunamos tres, cuatro escuelas, es un hecho absolutamente inédito, es la batería nacional y creo que en otros países no se ha dado nunca algo así. Para mí la batería es un instrumento como para relajarme cuando estoy estresado y es súper bonito porque tiene muchos sonidos diferentes. Hola, acá Toño Corbalandre de Chancho en Piedra y profesor también de la Academia Bruno Godoy. Súper contento de estar acá entre tantos bateristas y de que estemos celebrando, conmemorando este día que es el natalicio de Gabriel Parra. Una gran influencia creo que para todos los que están acá y como muchos otros, como Pato Salazar también que me influenció a mí, que me inspiró a ser batero. Queremos agradecer que están acá. ¿Quién está allá tocando? Renato. Renato. Renatito. Renatito tiene cuatro años, es un alumno de nuestra Academia, estamos orgullosos de eso. Seis, seis, seis. Me avisan por interno que sea, que está grande. Tiene seis años y también aquí con un cuerpo de doce. Debo, de hecho, ahorita. No. No, 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 no. Corten, toma dos. Y gracias por hacer de este día el baterista un día tan especial para todos los que amamos este instrumento. Gracias por esta invitación. Gracias por tenernos a todos cobijados bajo estas hermosas murallas que además albergan a tu familia. Un abrazo. Chao. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya, ahora sí, le tienes que dar un mensaje al Bruno. El Bruno es tu profe, ¿cierto? Sí, es el mejor baterista de él. El mejor baterista. Y me gusta... Y me gusta cuando hago clases con él, es simpático. ¿Qué quieres ser cuando grande? ¿De grande? Sí. Tocar en la calle. Tocar en la calle. Tocar en la calle. Ch所有 de ti. Tocar en la calle. Tocar en la calle. Qu death,come tu sue. Tocar en el millo de ché. Tocar en el padre. y no. Tocar en la calle. Gracias.